Uy, me cachis Bueno, creo que si me quedo quieto se volverá a poner el La cinemática, quiero ver la cinemática Bueno, hola y bienvenidos fans del VIA Games Soy el VIA Games, estamos aquí en Greek Memories of Azur, es un jueguito chiquito No sé, es un metroidvania dura como unas ocho horitas Así que vamos a ver, hay como tres personajes Llevas a tres personajes Que van juntos, no es que se separen Al principio van juntos, pero bueno Son unas seis o ocho horitas donde he pillado Easy peasy Así que vamos a ver No sé si se va a ver la cinemática o no Si me puedo apagar y volver a encender Vamos a apagar y volver a encender, salir Y encender el juego Quiero ver la cinemática, pero cuando le da al botón de grabar, pues ha empezado A ver Está en ello Este juego, guarda, no sé qué No sé cuántos 117 Estos eran los publishers de Blasphemous Es español, eso seguro Se llama navegante Quizá latino, no lo sé No clue Pero es un metroidvania Chiquito de los que a mí me gusta O sea que está Se prevé Se prevé bonito Creo que está un poco alto ¡Ah! Los personajes así como Chiquititos La música muy bonita Ese está enfadado Quiero bajarle el volumen Pero no puedo Si toco una tecla Si toco una tecla lo Si toco una tecla lo estropeo ¿Ya está? Vale Ahí, comenzar Tercero slot, siempre ¿Qué? Eos han pasado Desde que la peligro se cayó hacia el norte de Elysia En los pueblos de la tierra de Korsha Desde ese momento Y sin ninguna causa Algunos seres desaparecieron y los colegios Ellos trajeron Nueve vida a cada lado Pero... Los lagos se han reunido y usando una fuerza misteriosa, han logrado una guerra más devastadora de lo que esta tierra había visto antes, destruyendo el legado de la corriente y arruinando todo lo que han vivido. Ahora, solo el último respeto de los niños. Que raro decir a Azur como Ashar, pero bueno. ¿Qué onda? ¿Tiene una espadica? A matar. Ah, tiene un doble salto. Hostia, lo empieza de base. Bueno, a ver. Si son seis horas tampoco... Grig, no tengas miedo. A Grig es este, chico. Raidel y yo siempre estaremos a tu lado. Tengo cuatro de tal. Según vez te encuentras en peli, recuerda. Soy honesta insignia, la dejaré para ti. Hago dos. ¡Ah! Me hacen... Hostia. Madre mía. Adara, te encontraré. Déjate. ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¡Ah! Voy a enrodar ahí. ¡Ah! Esto cura. Ah, vale, que esto... Hostia, eso pega Joder De momento Les stuneas Se me hace un poco Hostia, que ha sacado más Vale, cristal de vida Estaba vomitando Hostia Difícil Y me veo un juego chiquito y... Pero bueno Pretensión en las justas Oh no Corre Vale Había una cinemática preparada Tenía que pasar Grig Grig, levántate Va a ser un hada azul Oh, Dios santo bendito ¿Cómo he ido de la izquierda, eh? Como un buen metro de Ibania ¿Qué es este lugar? ¿Tengo mapa? No Pero lo que he perdido Encontrar a la hermana de Adara Después de la visión de Urlach Todas las experiencias están pedidas Corre Empieza a vivir de azul Pero me tengo que encontrarme a Adara Siguiendo la insignia de la familia Estos son los objetos Dibujo a la familia Un dibujo de chavano de Grig Adara y Raidel Sois hermanos No hay mapa No de momento Ah, ¿se puedo nadar? Hostia, qué raro Anda Grig Por fin has encontrado el camino Déjame mostrarte Cómo salir de aquí Vale, cambias de personaje ¿Tiene esta mierda infinita? ¿En serio? Bueno, claro Hay como hay un Sí, bueno, pero ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale Ok, ya entiendo Increíble Está rotísima la hermana ¿Qué decir? Joder ¿Y esto qué hace? No sabemos Ay Ahí vuelas con Si tiene autoapuntado Pero que le eches Hostia, no puede estar más roto Este personaje Vale Vale, con el ET nos juntamos Ah, vale Era eso ¿No? Pues así que me voy a acción Me voy a tener Antes pulsado Vale Vale La ves con la B Va a hacer lo mismo El lucha también El pega Si está cerca Es un detallazo eso Increíble Increíble que tenga esto Autoapuntado Joder Me parece Increíble Vale Vale ¿A dónde vamos? Sin duda Ella es la protagonista De esta historia Si puede cargarlo Y todo Si es que Digo que puedes llevar Al guerrero Como primero Si, si pega Así Tenemos que intentar Llegar los dos Ah, pues Tienen salto doble Los dos Bueno Si vas al chico Un momento Oye Esto es importante Porque ya no tiene Salto doble Pero si van juntos Ambos tienen Salto doble Vale Salto de compañero Entre este grupo Hay de obstáculos I don't get it Pero vale No sé la moneda Esta que es Pero tenía O sea Me empecé con Empecé con Juego con 50 Está rotísimo O sea Si está a rango De ataque Ataca Ten cuidado De ahí urlas Me la comen Chaval ¿Qué ha pasado? Ah, como me han pegado Me ha activado Una cinematografía Pero si lo estaba Reventando ¿Me estás contando? Eso es mentira Me ha pegado Un golpe ¿Cuánto quita? Lo has bloqueado Llego al campamento Paso cuervo ¿Estás despierto? Gracias a los vientos Que estás viendo Los espadadores Te han encontrado ¿Qué hacías solo En el bosque? ¿Qué ha pasado? Estoy buscando a mi hermana Se llama Dara Ya veo Eres muy pequeña Y hay muchos peligros Ahí fuera Los espadadores No he encontrado Más lugares habitados Por suerte Este viejo establo Sigue siendo seguro Pero tenemos que Duder mucho tras tiempo Esos monstruos Están destruyendo todo Parece una larga pesadilla Los he visto Aún así Debo encontrarla Si quieres ir a buscarla Primero es de recuperarte Pequeño Dime ¿Cómo te llamas Y dónde vienes? Soy Grig Drendel Eso es impresionante Drendel está muy lejos De aquí Yo soy Riam Estoy a cargo De los alimentos Del campamento Pero mírate Estás muy débil Te he traído esta sopa Ten, tómatela Recuperar fuerza Si te sentirás mejor Dime que no es un Estus Sopa de seta Un puerto de sopa galiente Prodicioso Y te recuerda a casa Recupera tres puntos de vida Joder Un poco Brusco, eh Esta es mucho mejor, ¿verdad? La he preparado yo misma No nos queda mucho comida A poner la sopa caliente Y voy a recuperar El mismo a cualquiera Los exploradores no han vuelto De su última expedición Mi hermana es uno de ellos Espero que se encuentre bien Cuando regresen te avese Palgo a tu hermana Dara ¿Y cuándo volverán? No puedes esperar Debo buscarla Entiendo que quieras ir a buscarla Pero debes prepararte bien Si quieres salir del campamento Ya sabes lo peligroso Ya sabes lo peligroso que puede ser Tómate tu tiempo Y cuando te sientas mejor Puedes ir a hablar con toros Diré que usas a tu hermana Y puede que te haya un mapa Lo necesitarás Ya me siento mejor Gracias por ayudarme Me alegro de ser que te hayas recuperado Tengo que volver a mis labores Si necesitas recuperarte más adelante Puedes venir aquí a descansar Mantendrame esta cama disponible Personas que necesitas Da igual que mil personas heridas Esta cama para ti Y no olvides hablar con toros Estaré fuera Si necesitas algo ¿Qué haces aquí? Parece que no tienes ningún rasguño Yo me he roto la pierna al rescatarte Que destello de suerte has tenido Podría haber acabado siendo comida de caganes Gracias por salvarme La venta de tu pierna Estaré bien Por cierto Te voy a decirle a Riam Que buscabas a tu hermana Si, debo encontrarla Debes tener mucho cuidado Si piensas en territorios llenos de urlags ¿Sabes pelear? Deberías hablar con Zack Está protegiendo la entrada del campamento Él puede enseñarte algunas técnicas de combate ¿Vas a necesitarlas? Lo haré Tengo que encontrar a mi hermana Ven, ten cuidado Me hagas tener que buscarte con la pierna mal Sería más atento que un Mug Suerte en tu viaje Nos veremos pronto Típico de que aquí me van a... ¡Wow! Que raro que esto no sea solamente dándole arriba Parece que le falta la lente No hay misión Mirándolo lejos Para poder ser lo que pasa Es que me tengo que encontrar la lente Que falta el escopio Que ya no me dará sepa Donde puedo empezar a buscarla Muy bien Te has recuperado Una vez respondido la lente Una vez robado la lente del escopio Sin esa lente es muy difícil Ver lo que está sucediendo ahí fuera Me siento tan culpable ¡Ja! Me he caído Oye, ¿eres el chico de rescatar a los exploradores? Parece que has recuperado Rian me ha dicho que estaba buscando a tu hermana Entiendo que conocen los riesgos que hay ahí fuera Nuestros exploradores no han regresado Y no necesito seguir construyendo este dirigible Sin los exploradores no hay nadie que pueda conseguir los materiales Y sin el dirigible no podemos salir de aquí ¿Entiendes lo que significa eso? Tenemos que hacer algo Te daré el mapa que necesitas para poder encontrar a tu hermana Y tú traerás los materiales para terminar el dirigible Es una locura pedir esto No tengo otra lección ¿Pero a dónde vais? Ya que me lo preguntas ¿Has visto más dirigibles en el cielo? Todos van a un lugar llamado Sinolaz Al parecer esas tierras están libres de esta amenaza Como sabes esas tierras han sido invadidas por los Urlars Hasta ahora este campamento ha sido seguro Pero tenemos pronto dejar de serlo Los Urlars siguen avanzando Y hay más zonas corruptas Ya no tenemos guardias Y son unos cuantos exploradores Por suerte tenemos algo de comina Pero no sabemos De comina De comina De comina no De comina Pero no sabemos hasta cuándo Entonces me ayudarás Cuenta conmigo Me alegra escuchar eso Debemos terminar el dirigible lo antes posible Toma este mapa También te ayudarán a no perderte Si estás ahí y necesitas descansar Puedes regresar al campamento Ten cuidado por el camino Espero que encuentres a tu hermana Mapa azul Vale, este mapa All right Un poco fe Un poco mierda el mapa, eh También te digo Es decir Muestra las zonas Pero ¡Ey! Esta va a ser la Ah, vale Es viaje rápido, ¿no? Este está hablando Se ha ido como descanso Para viajes de montura Solo usan algunas cobrillas Para desgarrarse de los Urlars Eh, chicos Si pudieras irte Asegurarte de llegar Algunos suministros Ahí fuera no queda casi nada Antes de que te vayas No voy a despedir A los vientos Que te ayuden a guardar tu progreso Cascadas de velora Pues mi hermana estaba conmigo Simplemente se ha Ah, vale ¿En serio? ¿No había un auto guardado? Dime, chico ¿Qué estás buscando? Tengo algunas armas disponibles Si quieres podemos Usarte mi inventario De hecho, normal Pero para afilar Nos he realizado Con un spam Y fíjate Un daño mayor Temporalmente Me está avanzada Un extra curina Antigua y preciosa Entonces es 20 120 Hay que pillar esto Pero vamos Muy caro Hola, ¿eh? Tú Hola, me llamo Griek Ah, sí Ojalá pudiéramos descansar un poco Cada día tenemos menos suministros ¿Qué sentido tiene venir a este lugar? Te mostré mi inventario Dos puntos Verduras Tres puntos Un punto de vida Haré mi inventario Es para adicionar Plenamente Vente Ah Aquí todo el mundo Trabaja demasiado Algunos Protegen el campamento Y otros ayudan A construir el dirigible Solo espero que lo consigamos ¿Me puedes dar más sopa? Lo siento Pero es todo lo que tenía Estoy preparando paspa Para todos Pero esa es la receta Sin contar los inventarios Es fácil preparar más Tres setas ¿Dónde hay problema Los que están en este campamento? Vienen de diferentes partes de azul Algunos han caminado en varios días Hasta llegar aquí Otros los rescataron Los exploradores Este lugar se ha mantenido a salvo Hasta ahora ¿Dónde están los exploradores? Se dirigieron hacia el este Parlotearon con una nueva Partieron Parlotearon, ¿no? Partieron en una nueva expedición Es todo lo que sabemos En el campamento Nos esperamos su regreso Eh, tú Tú eres el chico nuevo Yo me encargo de cuidar Los suministros Me llamo Lynn Los suministros Ya ves Es una tarea muy importante Soy Greek Vi cuando te trajeron Los exploradores Al campamento Es luz que estés bien ¿Cómo va todo? Muy bien He tenido un día Muy detallado En donde Irene En cuanto a alcanzar su inventario Dice que se verá muy bien ¿Qué guardas en el sótano? Esa es una muy buena pregunta Lo he intentado todo Para ver que hay Esta puerta Pero no lo he conseguido Quizá tú y yo Podemos encontrar Forma de entrar Cuando nadie se dé cuenta Seguirá vertido ¿Lo puedo encontrar La lente del telescopio? ¿Una lente? No estoy muy seguro Pero voy a hablar De un vendedor Bastante raro Creo que es un vendedor Recuerdo todo azul Buscando objetos interesantes Quizá podías buscarlo Podría ayudarte Mi colección de semillas Estoy buscando un Parece que hay unos libros El gran libro de Adalar Adalar Curín maestro Y furtivo investigador Se distinguía por su anhelo De comprender Lo que se ve y existe Por su necesidad De desgaste completamente solo Su gran curiosidad Por los crimes Le llevó a observar A todos los ambientes Encontrado una relación Entre las tierras Que tocan Y la energía Que almacenan Era conocido Por su asesión Por la tierra Y su gran colección De semillas Seguir de sus restos Encuentran en Azur Un lugar tan excéntrico Como él El guardián Curín Arcanthos Arcanthos fue Un destacado guerrero Y pensador Se le conoce Como el primer Curín sensibilizador Que se dio lugar A lo que acabó Conociones Como los oráculos Su habilidad Para retroalizar A los heridos Y su gran resistencia Canalizaron Con un acrive Primigenio Fueron sus señas Las identidades De la lucha Contra la urla Tras la primera Gran invasión De Kinara Arcanthos Erigió los montes De Alboroth Para la construcción De su refugio Debido a la conexión Que se puede tener Allí con la naturaleza De los vientos A pesar de sus duras condiciones La plaga en Azur La plaga Se desconoce Su origen en Azur Pero se sabe Que su presencia Enferma los bosques Aguas y tierras Tras cientos de años Se mantiene controlada Pero no extinta Ya que todo No hay gran capacidad De adaptación Y se multiplica con facilidad Esas criaturas Consumen todo Lo que está a su paso Sin distinción alguna Hasta ahora No se tiene registro De cuantas formas Diferentes ha tomado Esos son los monstruos Está roto Ah vale Es el aparato De No me puedo agarrar Esta Porque tú lo digas La verdad Pero vale ¿Eres un explorador? Si Algo así Me llamo Greek Soy Zack ¿Cómo puedo convertirme En explorador? Este no es un buen momento Para ser explorador ¿Por qué quieres serlo? Quiero ayudar en el campamento A aprender a luchar contra los Urlags Y he visto esa mirada antes Estás muy convencido De lo que dices Si esos son tus motivos Te daré una oportunidad Pero tienes que mostrar Que lo puedes hacer Deberás volver al campamento Si tienes problemas No tienes exploradores Para que vayan a buscarte Si estabas solo en el bosque Como dicen Ya te habrán enfrentado Sechazadores de la plaga Si, he derrotado a algunos Bien, vence a algunos más Así los exploradores Tendrán un respiro Cuando vuelven a casa Esas criaturas son lentas Pero pueden sorprender Si te descuidas un momento ¿Podrás con ese reto? Si Venceré a esos Sechazadores de la plaga Entonces tú eres buena Pero no te confíes Cumbre tu objetivo Y vuelve cuando termines Te enseñaré a usar una espada Si muestras Que puedes ser un explorador Si tienes problemas Eso te sacará un apuro Toma este elixir Te voy a recuperarte ¿Qué misión me ha dado? No te das cinco Hez echado desde la plaga Bosque de cinda Má cara nueva Te iriges al bosque de cinda Los exploradores Han puesto barricadas En las cavernas Para mantener Comendios seguros Si tienes problemas No puedes envolver El campamento Entonces es la siguiente Faga, ¿no? Ah, pero misiones ahí Hombre, como varias misiones ¿No? Hombre, que habrá bichos, ¿no? Podemos matar cinco Y luego volver Coño, flechas Hay que darle a la esta Para coger cosas Coño Peligro Mantén las barricadas cerradas Vale Y si no, ¿qué? Ayuda Ayuda La verdad es que apague Y no puedo viajar No, una a otra No Vamos a ver Coño, si ni siquiera son Acechadores de la plaga Los acechadores de la plaga Pues menos no los considera así Hola Este sí, ¿no? Supongo que con Flechas y tal No sé dónde estoy yendo No sé dónde estoy yendo Pero el mapa, tío De verdad que no No se amplía ni nada Ya, mierda de mapa Otra insignia Ahora va a estar por aquí Ah, que te puedes agarrar Joder, primera noticia Un plato de sopa caliente Bueno, y si eso te reconoce a casa A casa Ocuparé tres puntos de vida Vale Ah Ahí voy Hostia, me ha quitado tres Tarda, eh No es inmediato Tarda, eh No es inmediato Tengo algo de cura Ostia No puedo luchar ahí dentro La pregunta es ¿Debería ir por aquí? Yo creo que no Es un poco confuso todo esto, eh Flor de azul Una flor que crece en azul Algunos dicen que podría tener Propiedades curativas Me pincha Te digo Si Indícame algo No indica nada ¿Se queda para siempre esto ya? Vale Bueno, eso está bien Voy a volver La hermana es mejor Cuidado con este Tonto que eres, tonto Son los mismos, ¿no? Te guardas doce mil veces Bueno, es una hoguera No te cura, pero Solo puedes guardar ahí Pues bueno, pues vale No te hace daño Si no Hay algunos que no los puedes Cerrar No sé si esquivar sirve de algo De momento no Hola He derrotado a esos acechadores de la plaga Brillante Sabía que lo conseguirías Parece que me dejas muy bien en el combate No perdamos más tiempo Y empecemos tu entrenamiento Con esta nueva técnica Te saques de armas efectivos Quizá puedo enseñarte Algunas técnicas más Cuando estés listo Triple combo Dos espadas Puedo usar abajo Esta área Parece una taca de realizar Estoy listo para más entrenamiento Muy bien Tienes la actitud de señita Para no ser un explorador Lo has conseguido Y para no ser más dados de fuerte Esa espada de laureano Te viene muy bien La siguiente prueba de entrenamiento Implica a un enemigo fastidioso Y de ágil Hablo de los murciélagos de la plaga Lamentablemente Ahora es que no es habitual Encontrarse a esas criaturas Pero todos saben Cómo es hacerse de ellas Como porte de entrenamiento Debes examinar Algunos murciélagos de la plaga Entonces, ¿puedes hacerlo? Sí, creo que puedo hacerlo Pero no hay que subir De flechas de la ballesta Según que tienes Para luchar contra ellos Toma, esto te voy a practicar Puntería con tu ballesta Recuerda que debes atacarlos Desde lejos Flechas ¡Gracias! No tengo una ballesta No sé si te la he dado cuenta Pero no tengo una ballesta Entonces Va, pretty useless Que me des esto No vamos a comprar nada Hostia, ni lo he leído No sé si a lo mejor ¿Me ha quitado dinero? A ver, no A lo mejor Creo que voy a ver Pusas sobre ti Eres el chico nuevo Te he recuperado pronto Es muy pequeño Ojalá he podido ocupar mi lugar Tengo días sin dormir Hombre, pues No quiero ¿Qué te parece? Chiquitísima la aldea, ¿eh? Anyway Vale, entonces Vamos a ir aquí Solo porque hay un marcador amarillo Pero Cascadas de velora Supongo que será la siguiente zona Vale, a lo mejor Esa piedra es la que Cascadas de velora Esa piedra es la que te da Viaje rápido, quizá Habrá que encontrarla en cada una de las regiones Hay que monar a la ardilla Me cago en Uno de diez Dos de diez Camino arcantos Cruce por Sorak Asen Delota treinta Treinta fechadores de la plaga Bolsa llena Es verdad Es verdad Es que las bolsa son cuatro Nada más Peligro Que haya mortal No se puede pasar Not yet Eso es donde salen O sea, parecen enemigos De manera Totalmente al azar ¿Qué dices? ¿Esto es infinito? Que si los enemigos te curan también Vale, vámonos Chicos Curioso que no te cure inmediatamente Tarda un poco No puedo hacerlo sin nadie ¡Ay! ¡Uy! Vale Cuerda Un trozo muy largo de cuerda común Debe seguir para construir el dirigible Ahí está Sí Ah, vale Cuatro cuerdas Bueno, bueno, bueno Es que poniéndonos exquisitos ¿Eh? Pero Ahora me quito solo uno Otra vez me quito tres Onda Onda Ahí está Cuerda Cuerda Vamos a probar a Echar mierdas Madera Y Recupera dos puntos Hostia Hostia He echado eso sin pensar No sé No sé qué va a salir de aquí En función azul Usada por Bueno Resulta el portador Depende dos puntos de vida Toma Que rica Supongo que cualquier cosa A la que le eches la La flor Recupera Se resucita y ya está ¿Verdad? Ven aquí Joder Dispara Es que lo sabía Ahí, me cachis No llego Joder Ah, vale Comerte solo Eso no sirve Nada La seta, sí No tengo la mirada Deja de Triania Me han puesto a salirse La cuerda tiene que estar aquí Vamos a mantenerse un poco En la medida posible Eh... Ay, bueno, ni he pensado Que puede ser un agujero No me gustan los enemigos infinitos Pero tiene sentido Si no hay hogueras Es que no voy a llegar, ¿verdad? No 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 Joder Me deja la pena matar bichos Solo porque te curan Estoy volviendo porque no Esto es que no lo puedo hacer ¡Ay! Lo he visto tarde Esto será con uno de los hermanos Pero entonces ¿Cuántas cuerdas son? Son cuatro Tengo tres Sí, pero Esto es ya salirse de aquí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a lo que sea por acá Oh, no puedo nadar Se mueren ¿Verdad? 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 Ahí está la cuerda Hecho Vamos de ahí Al pueblo Uy, ya sí No quiero morir Hombre, está guay guardar Comida Pero Por otro lado No quiero morir Y cualquier piscito de estos Te mata de un golpe Por un fallo tonto Se nota Se nota He conseguido todos los materiales ¿Lo dices en serio? Compratar la misión Un plan de escape A decir verdad No he estado seguro Que lo conseguirías Menos mal que te he equivocado Estas cuerdas están En muy buen estado Nos deberán asegurar bien Las velas del dirigible Le pedí a Dredd Que ayude a hacer los nudos Para asegurarme De que sean suficientemente fuertes Sin duda ha sido de gran ayuda La verdad es que me tendría que Otro par de manos Para recolectar algunas cosas más Esta tarea es más complicada Pero has demostrado Que puedes hacerlo ¿Quieres intentarlo? Sí Excelente En los humedales de pica Hay unos géiseres Que contienen un líquido Muy interestable Es peligroso al tacto Así que tenemos Los recipientes especiales Para guardarlo Necesitaremos un poco de líquido Para poner en marcha Antes de irnos Entiendo Tente cuidado No olvides asegurar bien Los recipientes Jarón mágico Por una mierda Por un cristalito Tío En serio Voy a poder piarle A la puta ballesta Me lo podrías fiar La verdad He derrotado Los murciedos de la plaga Excelente Creo que tienes problemas Que no tienes problemas Para enfrentar a otros enemigos De la plaga Eso demuestra Que cada vez estás Más cerca De convertirlo en explorador Ahora hay mucho que aprender Pero por ahora Te enseñaré esta nueva técnica Tajo giratorio Doble poder Guau Ahora puedes pulsar Arriba Y hay que estar en el suelo Para hacer un poderoso ataque Hacia arriba Me Not bad De que se ha dicho Para el último aparte De entrenamiento Los canes Es que se ha dicho Que no hay que tomar Programas agresivos Que necesitan Por eso Es que se ha dicho De atacar por la espalda No intentes subir de ellos Es que tú Intentarás correr al T Trata unos cuantos Intenté Técnica de combate avanzada Técnica de combate avanzada Así es Tiene que dar ventaja Contra a tus adversarios No tendría más sentido Que te enseñara Primera técnica Y luego te dijera Que lo completaras Técnica de combate avanzada Técnica de combate avanzada Técnica de combate avanzada No sé que es un can Ah, vale Los perros estos Asquerosos Vale Vamos a los humedales Que entiendo que serán Coño, aquí abajo Más o menos El mapa Está dibujadito Digo más o menos Por decir algo ¿Sabes? ¿Vamos por aquí O vamos por acá? Vamos a ir por aquí Lo marqué con un amarillo Muy Muy marcado No olvidaré Que tengo ese ataque La verdad Vaya hombre Hombre, es más fuerte Pega de cuatro Una fuerte ¿Para qué abro el mapa? Si es que no Si es que no hay nada No sé si está abierto Ay, me cago en Te da Por la vista No tengo nada La verdad Fortaleza del Icer Rezo de Zálogos Coño ya Claro Pero esto es otra zona Supongo que por definición Supongo que por definición No puedo intentar hacer esto Pero me convence cero La verdad ¿Qué puto hacer que has estado? ¿Qué puto hacer que has estado? Anda Anda ¿Esto dónde sale? Ah vale Otra zona Altar de los exploradores El origen de los exploradores El origen de los exploradores en azul Los exploradores se crearon Como una división Dentro de la guardia Para mantener a salvo Los principales caminos Que conectan fortalezas Con Quinar a la capitán Curin Los exploradores fueron desarrollando Una identidad propia Que no solo exige habilidad Sobrese a intento en combate Sino también dominar Diferentes terrenos Con tal que una resistencia Que les permitía sobrevivir Fuera a los campamentos Durante periodos extensos Es largo e imprescindible Para los exploradores curines Su importancia creció Junto a una expansión de azul Y hace unos nuevos territorios Ya que sus tareas incluyen Mantener a salvos caminos Para nuevos territorios Y el descubrimiento Nuevas zonas ideales Para el desarrollo De la raza Curin Los exploradores han sido Son y serán siempre Una parte fundamental Para mantener el bienestar Del legado de los curines Pecen a especie Inscripción antigua aquí Toda el altar Impresionante Con lo mal que lo he hecho Rey de 16 explorador Un rey de 16 explorador Increíble en 22 puntos de vida En uno Vamos Victoria Va Todo esto para esto Bueno Tampoco me voy a quejar Ve está chulo Que sea más épico Que simplemente encontrarlo Y ya está Tengo que volver a Yo te juro Que lo del mapa No se abra Un poco pifia Me van a joder ¿Verdad? Well shit Ah vale Se vuelve Ve para arriba Ve para arriba Ve para arriba No para arriba ¿Cómo va? No puede ir para arriba ¿Cómo va? No puede ir para arriba ¿Cómo va? ¿Cómo va a pinchar? Anyway A mí Ay no Uy Que me he equivocado No pasa nada Salvamos Hay que ir para abajo ¿Verdad? Humedales Son zonas pequeñitas O sea Realmente el mapa será El mapa será chiquito chiquito I mean Ah vale Es matable Pero resucita Porque aún no la tengo Pero el día que tenga Uh El día que tenga la ballesta Veréis Anda Un malo ¿Qué cámara? Ahí va Claro que eso es Creo que eso es Una guarradísima Este sí que tiene barra de vida ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que haya tantos ingredientes, supongo que habrá unas cuantas recetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde llego ahí? ¿Por abajo? ¿Por arriba? ¿Por arriba? Siempre arriba, más fácil subir que bajar. Digo, más fácil bajar que subir. Me he sentido. ¡Jopity, jopity! ¡Bolsa llena! ¡Ah, que sí que tengo una ballesta! Primera puta noticia. Impresionante. ¡Ah, vale! ¡Claro! No es malo, realmente. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Sabes de pronto A que vibras Este juego Y no se parecen nada Al Al Bloodsteiner Al de Miriam Hombre, mira ¿Qué pasa si meto eso ahí? Tres puntos de vida Por ahí no puedo ir Así que será por acá La botella para llegar al recipiente Toma ¿Qué movida más rara? Está roto Porque tú lo digas ¿Eh? ¿En serio? Me la he liado Llevamos una hora La vamos a dejar aquí Aunque sea esta mitad de puzzle Pero bueno, supongo que me acordaré Por donde hay que seguir No quiero ser mucho más Estoy cansado Bueno, buenas noches Saludos a todos y hasta la próxima Adiós